Hola, ¿cómo están? Bueno, no me quería quedar sin hacer el videito de la semana, yo también. Así que me gustaría compartirles con ustedes. Esto no es de la clase como tal. Sin embargo, es interesante, dado que nuestro objeto de estudio es el Facebook en Educación. Me gustaría compartirles esta herramienta que acabo de encontrar, que se llama WolframAlpha, pero específicamente para Facebook. Si ustedes se meten a esta página tal cual, WolframAlpha, así se escribe. Wolfram, W-O-L-F-R-A-M-Alpha-A-L-P-H-A. Se meten ahí y una vez que se meten, les va a pedir, por ejemplo, que se logueen. Cuando se logueen, les pido de favor que, bueno, si quieren hacer esto, que se logueen con su cuenta de Facebook. No crean una cuenta ahí, sino con su cuenta de Facebook se logueen. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, les va a hacer un análisis literalmente de su cuenta de Facebook. O sea, aquí, por ejemplo, digo, está padrísimo, me parece muy interesante. Aquí pueden ver, por ejemplo, cuántas fotos he subido, cuál es el estatus, cuáles son los links que he subido, etc. Más interesante, por ejemplo, aquí puedo ver quiénes son las personas que más me han comentado, ¿no? Abajo, por ejemplo, puedo ver de dónde me han comentado. Esta, por ejemplo, es la foto que más les ha gustado de las que he subido. También, ¿cuál es el mejor, este, el comment más, este, más famoso? Por ejemplo, yo tengo más, 55% de las personas que están en Facebook de mi profile son mujeres y 44 hombres, ¿no? Viene aquí, por ejemplo, cuántos están, 40% son solteros, 33% están en una relación, 12%, 7% están comprometidos, 15% están casados y 4% tienen un estatus de, es complicado, ¿no? Te viene aquí la edad, por ejemplo, la mayoría de las personas con las que yo me relaciono tienen entre 20 y 30 años. Viene, por ejemplo, aquí, cuál es, quién es el que tiene más edad, ¿no? Y quién es el más joven de todos. Viene de dónde son todas las personas con las que yo me comunico, etc. Y viene también cosas muy chistosas, como aquí, por ejemplo, la red de conocidos, de dónde son, o sea, de dónde viene cada conocido. Por ejemplo, aquí, todos son de la Universidad Anáhuac, ¿no? Entonces, obviamente, aquí alguno debe ser como ustedes, ¿no? Aquí vienen todos los de la Ibero, etc. Te pone como los clúteros de tus amigos. Y, pues, bueno, es una herramienta que ha sido bastante interesante, ¿no? Y que quería compartir con ustedes, ¿vale? Gracias.